Vamos ahora con la sección en salud del Dr. Jacobo Pérez. ¿Qué tal amigos? Hoy vamos a continuar con el tema de cáncer de seno que ha despertado un enorme interés entre la teleaudiencia. Entonces voy a contestar otras preguntas. ¿Cómo es la cirugía del cáncer de seno? El cáncer de seno sí se puede curar, pero la condición para lograrlo es un diagnóstico temprano, que la persona consulte en las etapas iniciales de la enfermedad y por supuesto que reciba el tratamiento adecuado en los tiempos oportunos. ¿Cuál es el tratamiento para el cáncer de seno? El tratamiento del cáncer de seno involucra varias especialidades y varias modalidades. La cirugía es uno de los manejos centrales del cáncer de seno, pero además existen otros muy efectivos que la anteceden o la complementan, como la quimioterapia, la radioterapia y la hormonoterapia. ¿Cómo es la cirugía del cáncer de seno? La cirugía del cáncer de seno ha evolucionado desde unas cirugías muy agresivas, muy mutilantes, que era quitar la totalidad del seno o la mama, hasta las cirugías que practicamos hoy en día, en las cuales solo quitamos un pedacito del seno, el pedacito afectado por el cáncer de seno. ¿Cómo se hace un diagnóstico temprano del cáncer de seno? Lo ideal es que las mujeres se diagnosticaran antes de que el cáncer formara una masa, o sea, antes de que la mujer se sintiera una pelota en el seno. Para lograr esto, las mujeres tienen que comenzar a hacerse mamografía a partir de los 40 años, cada año a partir de los 40 años. Esto nos permite identificar lesiones muy pequeñas, que ni siquiera se tocan, que es el cáncer de mama en sus estadios más iniciales, y lo cual constituye el verdadero diagnóstico temprano del cáncer de seno. ¿Se puede tratar el cáncer de seno en Tuluá? Afortunadamente, en la ciudad existen casi todos los recursos para un diagnóstico y un tratamiento adecuado del cáncer de seno. Lo único que no tiene Tuluá en este momento es la posibilidad de radioterapia. En la parte quirúrgica, o sea, en la parte de cirugía, podemos hacer cualquiera de las cirugías indicadas hoy en día para el tratamiento del cáncer de seno. También existe la posibilidad de la quimioterapia y la hormonoterapia. Para aquellas mujeres que se detectan una masa en el seno, deben consultar inmediatamente al médico. En el caso personal, pueden llamar al teléfono 224-5635 o al 315-224-5635. Porque recuerden, más vale una consulta a tiempo que dejar progresar la enfermedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!